Creerme que este es mi trabajo, porque a veces todavía tengo momentos que, es que se lo digo a mi madrería, ¿tú crees que tal, porque tiene una reunión con no sé quién, o estoy hablando con la editora de tal, o estoy hablando con mi agente literario, o estoy hablando y digo, ¿tú crees que habrá algún día que tendré estas conversaciones y no estaría alucinando? En plan, esta es mi vida, ¿sí? O sea, todavía no me lo creo, todavía no me lo creo. Pero qué bonito también que compartas esto, ¿no? Porque seguro que nos están escuchando muchas mujeres que sueñan con una vida que la ven prácticamente imposible, ¿no? Y tú has conseguido construir lo que querías, evolucionar, alinear tu negocio, a quién eres tú, según vas cambiando también, porque se habla mucho de reinvención profesional cuando estás trabajando en otra empresa y te pones por tu cuenta, pero ¿y qué pasa cuando has creado tú algo y también tienes que evolucionar contigo, verdad? Bueno, yo tengo la fortuna también de que, quizás porque siempre intento como mostrarme mucho tal cual soy, y intento ser como muy, lógicamente protegiendo ciertas partes de mí que quiero compartir con un grupo muy pequeño de gente, ¿no? Que eso también he tenido que aprender a hacerlo, porque al principio compartía como muchísimo de mi vida y entonces recibía comentarios que decía, uy, aquí hay un juicio de valor o aquí se me está juzgando por tal. Entonces han habido cosas que yo también he tenido que aprender como a no enseñar o a proteger o a vivir de otra manera. Pero sí es cierto que toda la gente que está detrás, que viene a los grupos, que meditan, que es cierto que yo noto que igual que para mí no son números, sino que cada persona individualmente es muy importante, también veo que ellos se toman bastante la molestia de conocerme. Entonces cuando explico que se hace algún cambio, que normalmente el apoyo que recibo es gigante, la verdad. Es que siento, mi padre les llama mi familia energética. Claro, al final también esto hace que cada vez lo que les aportas y lo que viváis juntos es más genuino, porque nace más de tu autenticidad, ¿no? Sí, 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 y al final también es muy bonito cuando, pues no sé, me cuentan, pues le he puesto las meditaciones a mi hijo o me las pongo antes de ir a dormir o, no sé, ese taller que hicimos en tal retiro me ha ido fenomenal y lo sigo utilizando o lo he compartido con una amiga o, no sé, te das cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas muy bonitas. O sea, que... Totalmente. Sí, algo que me gustaba mucho del curso también es que apoyabas mucho esa idea de que todas las personas tenemos un don, o varios. Y realmente lo siento de esta forma. Lo que pasa que, claro, hay que hacer un trabajo para encontrarlo. Hay que profundizar, muchas veces también son cosas que hemos rechazado de nosotras mismas porque lo que se nos suele dar fácil como que lo menospreciamos. Eso es cierto, sí. Entonces a veces es complicado entrar ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es de donde de verdad creas una vida alineada contigo. Cuando te respetas, cuando lo potencias y cuando lo pones al servicio de otros. Porque al final marca personal es eso, ¿no? Es saber quién eres tú, cómo mostrarlo al mundo y que esto tenga un impacto más grande que tú misma.